Ahora pues, ahora si estamos calentitos como quien dicen por ahí Ahora si entrados compadre Seguimos con mas corridazos y esto va para ti compadre Pancho Échale Este es el Arracho, vale Un regalo le mandaron en un estuche dorado Era el cuerpo de su hermano que lo habían asesinado En la puerta de su casa por fuera se lo dejaron Con sangre todo bañado, un papel trae un recado Así es como han de acabar los que violan el tratado Mi terreno se respeta porque mucho me ha costado Si quieres guerra te doy, aquí te mando un mensaje Esto no es juego de niños, aprendan a comportarse La palabra se respeta y nunca debe quebrarse El mensaje estaba claro, no había ni que discutir Había matado a su hermano, él no lo iba a permitir Y así quedaran las cosas, la fiesta debe seguir Y así suena Pancho, vale En la veritita sierra, oiga Pero no voy a juzgarme, debo de formar un plan Mi hermano no abrigo a nadie, el artista es realidad No era traidor ni cobarde, su muerte voy a vengar La razón es pa' matarlo, yo las conozco muy bien No es por invadir terreno, la causa fue una mujer Por eso le tendí un cuatro, para deshacerse de él El tiempo no pasa en balde, si es que sabes esperar En el momento preciso, se encontró con su rival Le dijo, tengo un estuche, que te quiero regresar Seis balazos en la frente, le pegó sin compasión Y aquel estuche dorado, en que su hermano llegó Volvió otra vez a su dueño, pues ya lo necesitó Ok, con permiso, hacemos una pausita Sigue disfrutando de la fiesta, síguensela pasando bien En un momento regresamos, compadre